Saludamos la luz de tu hombre, juventud en la tierra de Ecuador, los sagrados derechos del hombre que ilumina con su resplandor. Dulce patria, tu sol nos invita a entonar esta noble canción, como quiera triunar a la bendita, a la abierta de su corazón. Que bendiga, orgullosa, que desayara en su salud, a la gloria, a la gloria, a la gloria, a la gloria, a la gloria. Que bendiga, orgullosa, que desayara en su salud, que desayara en su salud, a la gloria, a la gloria, a la gloria, a la gloria, a la gloria. Saludamos la luz de tu hombre, juventud en la tierra de Ecuador, Los sagrados derechos del hombre que ilumina con su resplandor. Dulce patria, tu sol nos invita a entonar esta noble canción, como quiera triunar a la gloria, 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 a la gloria. ¡Nada Goznaías! ¡Nada Gozaus! ¡D hoopla!